Bienvenidos a otro combate en Pokémon Púrpura y Esquerlata, en esta ocasión estamos en otro combate clasificatorio, combate individual, como siempre con un equipo diferente y el día de hoy el legendario que tocó traer va a ser nada más y nada menos que Lunala, traemos una variante defensiva física entre medias, igual tiene buena defensa especial, pero es una variante con paz mental, entonces es una variante japonesa. Creo que ya más o menos todo el mundo sabe cómo es que funcionan las cosas por acá, así que bueno, básicamente es esa clase de variantes y pues nada, vamos a ver qué tal nos va, que espero y confío en que bastante bien. Creo que en este combate quiero empezar con este Glimora, me da mucha confianza, ya sabemos por sí que es un Poké bastante bueno, entonces siento que la confianza bastante alta. Vamos a meter a este Landorus, es una variante de chaleco asalto, entonces teniendo bastante resistencia por ese lado, sumado obviamente al tema de la intimidación, creo que sale demasiado bien. De hecho, de hecho Landorus con chaleco asalto me parece una de las variantes más completas que podemos encontrarnos de Pokés y tal, porque cubre a sí mismo sus debilidades, entonces está bastante bien, sinceramente. Con qué podremos ir, tenemos disparo lodo que sinceramente tiene una velocidad bastante baja la verdad, pero lo más probable. Vale, vamos, vamos con disparo lodo, ok, no, somos más rápidos, yo no les voy a mentir, sinceramente creí que particularmente, es que tienen 110 de velocidad base, entonces obviamente este Ogre Pong no tiene velocidad, que está pues dentro de todo interesante saberlo, pero esperaba bastante que tuviera algo de velocidad, porque bueno, pero no sé qué variante sea, sinceramente, entonces eso es un tanto complicado descubrirlo y tal. Esto tampoco me gusta para nada, bueno, lo que sí me gusta y me gusta bastante es el tema de la capa tóxica, esto obviamente me sale súper bien, porque a final de cuentas sacamos bastante provecho por esa situación. Creo que aquí, lo más adecuado que puedo hacer va a ser meter giro mortífero, yo sé que prácticamente no le voy a quitar nada, pero si le puedo meter, que le vamos a meter la envenenada, después cambia a esta Lunala, que ya sé por default que voy a ser más rápido, me puedo comenzar a bustear y ver qué es lo que resulta, aunque claramente lo que no me encantaría es el tema de que me meta Mofa, que perfectamente podría ser muy, muy probable, pero confío bastante en que no sea la situación, o sea, necesito de hecho bastante que no sea la situación y a ver qué tal. Lo bueno de la situación de momento es que ya tenemos doble idea de puas tóxicas, que está de maravilla la verdad, cualquier poke que entre, siempre y cuando no levite, que tiene pokés con, o tipo volador, que tiene, estamos bastante bien. Ahora, gracias a la habilidad, mientras tenga toda la vida, me va a hacer menos daño, cosa que sinceramente está bastante bien, y aquí lo que vamos a hacer va a ser tirar de paz mental. Yo espero, de verdad, de verdad espero bastante que me ataque y que no venga con Mofa, y que mínimo me permita tirarme dos paz mentales, estaría brutal, sinceramente. Ok, de momento ni tan mal, la verdad, pero les recuerdo que este daño está bastante reducido gracias a la habilidad, porque seguramente cualquier daño que me pueda meter después... ¿Trato de atacar ya? ¿O me sigo busteando? Creo que la opción más adecuada va a ser seguirme busteando, o mínimo meter el otro busteo y tal, que igual creo que está bastante bien. Pero, el problema es que... bueno, depende, o sea... Hay dos posibilidades, una que me vuelva a atacar, que ya me haría bastante más daño, y la otra es que me meta del Mofa. Aquí no me disgustaría para nada el tema del Mofa. Ok, Garroteliana de vuelta. Como les comenté, claramente el daño ya es... demasiado... demasiado más significativo. Vamos con Luz Lunar. El problema es que no alcanzo a recuperarme la mitad de la vida, que sería lo idóneo, o sea, recuperarme full vida, para que el siguiente golpe que me meta, básicamente, vuelva a tener activa la habilidad, que estaría brutal. Una cosa que no me agrada para nadie, creo que ya lo he comentado en demasiadas ocasiones, es que hay demasiados movimientos, no estoy seguro por qué, de quién fue sinceramente la idea, pero es que abundan, abundan los movimientos actualmente que no hacen contacto. Tengo casco dentado, me está metiendo un golpe físico que no hace contacto, entonces, no estoy seguro si la persona a la que se le ocurrió esta fantástica y maravillosa idea, es que el daño claramente es muy, muy diferente, ¿saben? O sea, es un daño... sinceramente, significativamente muy diferente. O sea, sí, se nota demasiado full vida. No, no me hacía absolutamente nada. No sé, es que a final de cuentas, casco dentado, habilidades como piel toxica, piel tosca, habilidades como puntas de acero de este ferroton, que no está de momento aquí con nosotros, pero que probablemente en algún punto puede estar. Claramente pierden bastante, voy a tener que teracristalizar, porque a pesar de que perfectamente puedo ser más rápido, no estoy seguro. Y recordemos que en dado caso, por cualquier azar del destino que este pueda traer, básicamente desarme, me pega super eficaz por 4, y ya no teniendo la habilidad, obviamente, obviamente, no es algo a lo que nos querramos enfrentar, entonces, igual, sí, no es demasiado daño, ¿eh? No es para nada demasiado daño. Obviamente el teracristal aquí, a lo mejor puede parecer que sobraba un poquito, que igual, es también muy, muy válido, porque no me habría debilitado, pero si hubiera tenido desarme, seguramente, seguramente sí que me habría podido debilitar, ¿saben? Bueno, entonces, a pesar de que, bueno, todavía tiene el teracristal, él ya sabe qué tipo soy y demás, no está mal, sinceramente, no está nada mal la situación que estamos en este momento. No sé si me pueda debilitar, la verdad, porque les recuerdo que estoy a más 2 en defensa especial, y tenemos dentro de todo naturaleza buena en defensa especial, a pesar de que no tengamos ni un solo punto de esfuerzo. Creo que lo puedo aguantar, y en dado caso, en cualquier caso de que no lo pueda aguantar, todavía me siento bastante cómodo, porque afortunadamente traemos a este Landorus en una variante de chaleco asalto. Entonces, curiosamente, Landorus neutraliza bastante, bastante bien a este Miraidon, la verdad, ¿eh? Y aún así no sé si lo puedo aguantar, ¿eh? Muy apenas, pero bueno, también cabe recalcar completamente que tenemos en este momento ya menos de la mitad de la vida. Entonces, sí lo aguantamos, que está bastante bien, pero tampoco es que me haya quitado, sinceramente, demasiada vida. Así que, de momento, bastante bien lo de este Lunala. Bien, ahora vamos contra Reshiram. No me parece un poco tan, digo, un equipo tan... Bueno, que no está mal. No me parece un equipo, sinceramente, para nada espectacular, teniendo en cuenta que estamos en rango Master Ball. No sé, o sea, está bien, o sea, sí está bastante bien. Tiene poques súper buenos. No lo voy a descartar como este Flutermain, obviamente. Top 1. Dragonite igual, es súper bueno. Riyabum no está mal, pero no... No me parece algo súper impresionante, la verdad. Entonces, mismo caso de este... Magnezone. Magnezone. ¿Actualmente qué tienes dentro de... Lo que comprende Overuse? Este debería traer... Viento Afín, pero no me gusta. No me gusta Viento Afín para nada, porque dura muy poquitos turnos en combates individuales. O sea, obviamente son los mismos turnos en combates dobles y tal, pero al tener dos poques al mismo tiempo, no sé si les pasa la misma sensación, pero obviamente... De alguna forma se siente que dura más. O sea, a ver, no dura más, pero hay más provecho que se le puede sacar, porque a final de cuentas, en el mismo turno en el que lo activas, ya tienes otro poke en el campo, no tienes que estar cambiando o esperar a que te debiliten, y a final de cuentas le sacas provecho con dos poques, no con solamente uno, entonces... Creo que es totalmente entendible esto que estoy comentando. Ok, esto está bastante... Ok, no lo puedo pegar. Teracristalismo. Es que es... Independientemente... Totalmente independiente de... De la jugada que haga, tenía que o sacrificar el Tera, o sacrificar... Al poke, porque me puede pegar super eficaz, tiene para pegarme super eficaz, y tiene demasiado daño este Magnes aún. Y en dado caso... Ok, Ok, volteo cambio, es... Una locura de daño y... Es no eficaz. Es no... Muy... Eficaz. Seguramente... Segura y totalmente. Magnes aún actualmente es... Never use. Acabo de revisarlo. Magnes zone en este momento es... Never use. Un poke. Un poke. Que hace unas generaciones. No recuerdo cuántas exactamente. Creo que... No, o sea, sí fueron bastantes. Porque sinceramente, sí fueron bastantes las generaciones que han pasado desde que este poke... Era... Era overuse. Si no me equivoco, a lo mejor... Pokémon X e Y... Inicios de Pokémon Rubio, Omega, Zafiro, Alpha, que ya tiene demasiado tiempo. Probablemente hasta... ¿Qué te gusta? Casi 10 años. No estoy seguro, pero bastante tiempo, la verdad. Muy extraño, si me lo preguntan. Tiene acrobat. Bueno, pero como tiene el ítem... Como tiene el ítem, seguramente... Si el daño no sea tan espectacular. Ok. Aquí tengo dos opciones. Bueno, recuerdo que era... Era overuse. Mismo caso, creo que ese poke Magnesone en su momento estaba en su fucking prime. Junto con este Azumeril y... Y no estoy seguro porque no... No lo he checado, la verdad. Pero estoy seguro que... Bueno, no estoy seguro, pero estoy seguro. Sí, totalmente. Azumeril también tiene que estar muy... Bueno, ni tan mal, Azumeril se mantiene. Azumeril sí que se mantiene. Creo que quiere optar por las trampas rocas antes que por atacarlo, porque la verdad, no creo que le vaya a ser sinceramente un daño para nada espectacular, ni mucho menos. Entonces, le estamos metiendo las trampas rocas, lo que sí que no me gusta y para nada... que no me gusta... es que me va a meter un... bueno, en este preciso momento va a conseguir un daño ridículo, pero de verdad ridículo. Vamos a terminar metiendo afortunadamente doble A de púas. Vamos... bastante buen daño, la verdad. Se le termina activando la valla sidra, seguramente, que no me gusta para nada. Puño drenaje. Tampoco teníamos tanta vida. Tampoco teníamos particularmente tanta vida. Hay que pensar demasiado bien qué hacer aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Está en un punto demasiado bueno este Riyabum. Tendría la comodidad de poder meter a... teniendo en cuenta que vamos a estar full vida, pero no creo, la verdad, ni de broma, que me lo pueda cargar fácilmente. Porque, bueno, no tenemos ataque especial y hasta que no... tire un... paz mental, no voy a conseguir daño. Y, sinceramente, no veo para nada, pero para nada que... Creo que la jugada... Vamos con... ida y vuelta que le pega super eficaz. Somos... Choice Bandit. Deberíamos tener de lejos el daño más que suficiente para cargármelo. Si me cargo a este Riyabum, siento que puedo ganar, la verdad. Si me cargo a Riyabum, siento que puedo ganar. Solamente conozco un Poké, que sería este Magnesaun, pero... ¿Qué? Ay, esto era lo que no... Esto era... Esto era algo que particularmente me daba muchísimo miedo. Me pensé demasiado el desarme. El desarme era un 50-50... Súper arriesgado. Súper, súper arriesgado, pero... que si llegaba a salir bien. Si llegaba a salir... Bueno, es que... No sé, o sea... Siempre estuve consciente de ello y de que tengo Sucker Punch. Pero... Yo contaba con que él contara que yo contaba que... Que básicamente tenía ese que podía utilizar Sucker Punch. Pero bueno, no fue necesariamente el caso. Ahora, afortunadamente tenemos habilidad activa, estamos full vida, no tengo Tera Cristal, eso es bastante lamentable, pero... Igual... Tenemos... Puesto... Pugas tóxicas... Tenemos... Puesta las Trampas Rocas, que está bastante bien. Y siempre y cuando tenga full vida, tenemos ese plus a nuestro favor de sacar el provecho que podamos a la... a la habilidad. Ahora. Ahora, 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 ahora. ¿Me da el daño para cargármelo? No tengo la menor idea. Puede que sí. Y en dado caso de que no, recordemos que el siguiente golpe que reciba va a ser muchísimo más... Muchísimo... Más... Bueno, ni tanto el doble, que de 6% va a pasar a 12%. Dime que es suficiente. ¡Perfecto! ¡Bien! Siempre lo supe. Les mentiría y no puedo mentirles a la cara si les dijera que no lo supe siempre. Siempre lo supe. Siempre lo supe. Ahora, estamos... Estamos en el momento... Final. No creo que sea más rápido que mi Urchifu, la verdad. Nah, no puede ser más rápido porque... Directamente no creo que este... Nah, es que está afuera, Necrozma. Hermano, estás literalmente de... Donde quieres, como quieres y termina desconectándose. Magia pura. Magia pura. Cine. No lo entenderían. Y bueno, aquí les estaré dejando como siempre el ID del equipo para que ustedes también lo puedan utilizar en el que el equipo está conformado por Lunala, Landorus, Glimora, Winsicat, Urchifu y Mook. Así que... Ahí lo tienen. Y dicho esto, aquí me despido pero nos vemos muy, muy pronto con más y más. Hasta pronto y adiós amigos. Chau chau. Chau chau.